¿Qué es la piña guanguerey? Es ginebra, un jarabe de piña, un concentrado de piña, zumo de piña y un poquito de leche. Todo se hace en una batidora de vaso. Con un poquito de hielo pilé. Se añade dentro el hielo. Esto es un cóctel más bien para el veranito, una terracita, incluso lo de nuestra propia casa. Y al ser un cóctel de grandes dimensiones, pues lo ideal es compartirlo entre dos. Le dimos una copita de cinebra. Concentrado de piña. Zumo de piña. Y un poquito de leche. Vamos y le damos. Esto se puede decorar con una brocheta de piña y guindas. Y un par de pajitas. Y esto es un cóctel. Y esto es un cóctel. Gracias por ver el video.